¿Cómo cambiar la velocidad del juego en FIFA 23? Si quieres cambiar la velocidad de un partido en FIFA 23, lo que tienes que hacer, primero estando en la pantalla inicial, tienes que irte a personalizar. Una vez que estás en personalizar, tienes que darle a ajustes y luego ajustes de juego. Cuando estés en ajustes de juego, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de velocidad, que está aquí, ¿vale? Y ahora imagínate que lo quieres poner más rápido, pues lo pondrías rápido, tienes lento y predeterminado. Imagínate que lo quieres un poquito más lento, más rápido, bueno, simplemente le das al círculo y ya se te queda guardado. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo, si es así, te agradecería que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.